Estamos aquí, la voz del pueblo. Seguimos siendo la voz del pueblo, que hemos sido muy afectados, hemos sido maltratados los líderes sociales de la provincia de la Torricau. Nuestro trabajo es limpio, nuestro trabajo es por nuestro territorio, defensa al agua, al buen vivir de las comunidades. Gracias, señor. Vimos la lucha donde la sacamos adelante y fuimos triunfadores y seguiremos insistiendo en nuestra defensa de nuestro territorio. El agua se protege, el agua se cultiva, no se acaba ni se contamina. Bastante golpeados somos en nuestros territorios por una escasez de agua y nuestra agua no es potable. Propuestas a las autoridades públicas y sociedad civil para un pacto. Unidos protegiendo la salud y la naturaleza. La pandemia que desde hace un año azota al mundo nos obliga a darle máxima prioridad a la protección de la salud y la naturaleza como condiciones imprescindibles para defender la vida de la humanidad y de las especies en la presente y futuras generaciones. Los resultados podrían llegar a ser aún más trágicos si no asumimos cambios radicales en la economía, la relación con la naturaleza, en los modos de vida. Resulta imperativo tener que reparar los daños a la naturaleza que en los últimos dos siglos condujeron al cambio climático. Fenómeno que constituye la mayor amenaza para el mundo, como lo advirtió recientemente el secretario general de las Naciones Unidas. Nos encaminamos hacia un aumento catastrófico de la temperatura de 3 a 5 grados centígrados en el curso del siglo XXI. Hacer las fases con la naturaleza es la gran misión de nuestro siglo. Debe ser la prioridad absoluta de cada uno en todo el mundo. La pandemia por el coronavirus es uno de los resultados de toda esa afectación a la naturaleza. Boyacá fue de los primeros departamentos en imponer la cuarentena y tomar medidas drásticas. No obstante, el problema se desbordó obligando a decretar alertas rojas, toques de queda y otras medidas extremas. Por ahora, la esperanza está puesta en las vacunas que ojalá tengan excelentes resultados. Pero eso no es suficiente ni nos libra de nuevas amenazas. Estrategias. Hacemos un llamado a las Fuerzas Vivas del Departamento de Boyacá, a las autoridades, instituciones públicas, las empresas privadas y las organizaciones de la sociedad civil. A unirnos en torno a la protección de la naturaleza, la salud y la vida. Porque esto es un asunto que nos compete a todos, tanto al Estado como a los particulares. Desde el nivel local y regional debe contribuir a solucionar la problemática global, ya que en términos de pandemias todos dependemos de todos. Proponemos un pacto orientado a los siguientes objetivos estratégicos. Primero, fortalecimiento inmunológico. La clave para la protección de la salud, además de un eficiente sistema institucional de prevención y atención en salud y muchas otras medidas, es el fortalecimiento del sistema inmunológico de la población. Para lo cual, los factores más importantes son la alimentación sana, el agua potable y saneamiento ambiental. Segundo, ordenamiento territorial. La estrategia más plausible para proteger la naturaleza, en particular el agua y la biodiversidad, es el ordenamiento territorial. Esto sí que es bastante importante, pues, el ordenamiento territorial que se viene para los municipios y tenemos que estar muy pendientes sobre eso, tomando como eje la estructura ecológica principal de cada territorio, protegiendo en primer lugar los páramos, los bosques, las rondas de fuentes hídricas, los nacederos, los ríos, las quebradas, las lagunas, los superales, restaurar ecosistemas y establecer corredores biológicos que protejan el agua y la biodiversidad. La mayoría de los actuales planes de desarrollo departamental y municipales fueron formulados y aprobados en días previos al 15 de marzo del año pasado, cuando se decretó la cuarentena, por lo cual deben ser autorizados asegurando que la protección de salud y la naturaleza sean asumidos como objetivos prioritarios, incluyendo estrategias programadas y proyectos acompañados de recursos presupuestales, institucionales y logísticos que garanticen su logro. Cuarto, participación ciudadana, la sociedad civil, colaborar, hacer seguimiento de eduría a la gestión pública en el ejercicio del derecho y el deber de participación de las decisiones públicas, en particular, participar activamente en la implementación, seguimiento y evaluación de resultados del presente pacto. Propuestas específicas. A la gobernación de Boyacá, liderar la política pública para la protección de la salud y la naturaleza. Que la gobernación asuma la protección de la salud y el medio ambiente como objetivos prioritarios de su política pública, que en consecuencia reoriente el plan de desarrollo departamental, asigne responsabilidades a sus dependencias, disponga de recursos presupuestales y logísticos, que coordine la gestión interinstitucional para que todos los sectores de la administración, agricultura, educación, cultura y infraestructura, entre otras, o ayuden al logro de estos objetivos que concerten con los alcaldes, empresas, organizaciones de las sociedades civiles y comunidades. Control y mitigación de los riesgos ambientales. Boyacá es uno de los departamentos con más páramos e importantes áreas naturales protegidas. No obstante, se evidencia una progresiva disminución de la oferta hídrica. Carencia de agua potable y expansión de la aridez en algunas zonas tendientes a incrementarse con el calentamiento global. El departamento también está afectado por procesos invernaderos en algunas zonas. Todas estas actividades deben ser controladas, prohibidas, donde constituyan amenazas severas a la sostenibilidad ambiental, a la vocación de los territorios y el bienestar de las comunidades. Otra amenaza que podría intensificarse por el calentamiento global son los incendios forestales, para lo cual la gobernación debe contribuir a fortalecer en cada provincia la capacidad de prevención y control. Promover la producción de alimentos sanos. Boyacá es un departamento de vocación agropecuaria, con base en un campesinado tradicional y un notable crecimiento agroempresarial. Pero la producción está invadida de agroquímicos y transgénicos promovidos por las casas comerciales. La gobernación debería garantizar asistencia técnica, orientación y apoyo a las actividades agropecuarias para la producción de alimentos sanos. El mercado de productos orgánicos tiende a crecer a nivel mundial, dado que la pandemia nos enseña que la mejor manera de prevenir contagios de virus, bacterias y enfermedades es a partir de una alimentación sana que fortalezca el sistema inmunológico de la población. Segunda propuesta, a Corpo Boyacá, como principal autoridad ambiental, le corresponde ejecutar las políticas ambientales de nivel nacional y departamental, con planes, proyectos y recursos financieros, institucionales, técnicos y logísticos que contribuyan a la puesta en práctica de las prioridades y estratégicas para la protección de la naturaleza. En particular, se le insta a apoyar a los municipios en el cumplimiento de los planes de restauración ecológica, uso del agua, manejo de vestimientos y residuos sólidos, potabilidad de acueductos y demás funciones de su competencia. Tercer propuesta, a los alcaldes. Reformular la prioridad de los planes de desarrollo municipal, asignándole prioridad a la protección de la salud y la naturaleza, para lo cual también deberán reformular y ejecutar debidamente los planes de ordenamiento territorial alrededor de la estructura ecológica principal de sus respectivos municipios. Adelantar acciones de restauración ecológica para garantizar agua y biodiversidad a largo plazo y a menor costo. Para lo anterior, se requiere establecer viveros de especies nativas en cada uno de los municipios, coordinar con los programas ambientales escolares, para que los estudiantes y sus familias contribuyan con la recolección y conservación de semillas, aprovechando pedagógicamente los viveros como espacios de conocimientos, experimentación, investigación y concientización de las nuevas generaciones. A la Secretaría Departamental de la Educación le corresponde promover la educación curricular correspondiente con la colaboración del magisterio. 1. Garantizar el derecho a un ambiente sano, para lo cual se requiere el manejo de las aguas residuales, planes de alcantarillado y tratamiento de la petal, eliminar de fuentes de contaminación y planes de manejo de residuos sólidos, reciclaje. 2. Controlar en coordinación con Corpo Boyacá los procesos de deforestación y contaminación que se estén llevando a cabo en jurisdicción, así como el uso de agua e impulsar programas de restauración ecológica, dado que Corpo Boyacá no tiene capacidad operativa para vigilar el territorio de cada municipio. Los alcaldes deben asumir las responsabilidades de control en coordinación con Corpo Boyacá para aplicar efectivamente la normatividad. 4. Propuesta a los actores no gubernamentales. La responsabilidad es de todos, empresarios, organizaciones no gubernamentales y comunitarias, medios de comunicación, iglesias, universidades, magisterio, familias e individuos de cada familia. 5. Una nueva cultura genera una nueva cultura de conocimientos, valores, actitudes y comportamientos de prevención para la salud y de respeto a la naturaleza. 6. Una ética de responsabilidad y solidaridad para el ciudadano colectivo y privado de la salud y el medio ambiente, aportando en la vida cotidiana desde nuestros lugares de trabajo, de estudio, en espacios públicos, en barrio y veredas. 7. En los predios privados y en las viviendas de cada quien. 8. Vigilar y ejercer veeduría. 9. Organizarse y prepararse para vigilar individual y colectivamente como organizaciones sociales y ambientalistas, juntas de acciones comunales, juntas de acueductos, entre otras. 10. Lo que ocurra en el territorio y hacer veeduría a la gestión pública, en particular en lo que tienen que ver con la salud y la naturaleza. Protección de la naturaleza. Primero, proteger los páramos, bosques, rondas de fuentes hídricas, denunciar hechos en contra. Segundo, exigir de las autoridades ambientales, Corpo Boyacá, Gobernación y Alcalías, la restauración de ecosistemas estratégicos para el curso hídrico y la protección de las fuentes hídricas, nacederos, ríos, quebradas, lagunas y humedales. Tercero, gestionar con la Alcaldía y Corpo Boyacá el establecimiento de viveros de especies nativas, contribuir con la recolección de semillas en los procesos de restauración y reforestación. Cuarto, denunciar acciones de deforestación de bosques nativos, de contaminación, de quemas, de basuras y todo lo que atente contra el derecho del ambiente sano. Quinto, colaborar y vigilar la implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, denunciar infracciones. Sexto, colaborar y vigilar la implementación de los planes de saneamiento y manejo de vertimientos de aguas residuales, exigir la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales, denunciar infracciones. Séptimo, evitar incendios forestales, estar vigilantes y avisar inmediatamente cuando ocurran. Octavo, oponerse a proyectos mineroenergéticos y megaproyectos que pongan en peligro el agua, la sostenibilidad ambiental, la abogación de los territorios y el bienestar de las comunidades. Protección de la salud. Primero, exigir el derecho al agua potable para toda la población. Segundo, exigir el derecho a un ambiente sano. Tercero, hacer uso responsable del agua, evitar su desperdicio y contaminación, denunciar hechos contrarios. Cuarto, producir alimentos con tecnologías e insumos libres de agroquímicos contaminantes. Quinto, recuperar especies nativas y prácticas culinarias que contribuyan a una buena alimentación. Sexto, impulsar prácticas de alimentación que fortalezcan las defensas inmunológicas. Procedimiento. Para efectos de lograr el compromiso de las autoridades del Estado y los actores sociales para implementar y hacer seguimiento al cumplimiento de este pacto, se proponen los siguientes pasos. Primero, presentación de esta propuesta en la cumbre social. Segundo, presentación de la propuesta a la gobernación de Boyacá para que la analicen con su gabinete y formulen un plan de acción. Tercero, formularle un plan de acción de parte de las organizaciones sociales civiles en lo que compete a los particulares. Cuarto, una reunión de concertación de representantes de la cumbre social con la gobernación. Quinto, convocar por parte de la gobernación reuniones de concertación en las alcaldías con participación de gremios empresariales, magisterio, organizaciones sociales, comunitarias y demás actores sociales pertinentes. Sexto, establecer un mecanismo conjunto de gobernación y organizaciones sociales para el seguimiento periódico de la implementación del plan de acción y divulgación de sus resultados. Séptimo, igualmente, un mecanismo conjunto con la alcaldía de cada municipio, mundialmente la Red de Pueblos Hermanos. Los invito, las puertas de la Red de Pueblos Hermanos están abiertas. Cada día nos sumamos más municipios y la lucha y la acción continuará y seguimos luchando por nuestros derechos y los derechos de todos ustedes.